Un saludo un día más en Experium Markets. Hola Angelo, un saludo para ti y para tus seguidores. Hola Ricard, saludos por supuesto y para nuestros seguidores en YouTube. Vamos a hablar hoy Angelo de las múltiples fuentes de ingreso. ¿Por qué es importante tener múltiples fuentes de ingreso y no depender solamente de una? Esa pregunta es clave, clave, clave Ricard y es importantísima por lo siguiente. Nosotros tenemos que ser conscientes que cualquiera que sea nuestra fuente de ingresos actual va a morir algún día. Algún día, no es para siempre, va a morir. Puede ser que estemos hablando de un empleo o puede ser que estemos hablando de un emprendimiento que tenemos y que ahora vaya bien. Pero todas, sin excepción, todas las fuentes de ingreso en algún momento van a morir y por eso tenemos que tener múltiples fuentes de ingreso. O sea, depender de una sola fuente de ingresos es extremadamente peligroso. No es peligroso, no es peligroso, es peligrosísimo. Yo te digo algo, por ejemplo, mi principal fuente de ingresos es las inversiones y yo algún día podría llegar y acabar con todo. Eso puede pasar. Cometer un error, ¿no? Cometer un error y acabar con todo el patrimonio, cagarla hasta el fondo. Y a partir de allí, ¿qué? Yo lo que tengo que hacer es tener otras fuentes de ingresos que me permitan volver a recuperarme. Entonces, yo allí lo que yo hago es, en ese sentido, cuando yo tengo una buena ganancia en bolsa, yo llegué y ¡pam! Me compro algo por fuera que puede ser un trastero, un parking o un piso, si alcanza para un piso. ¿Por qué? Porque si yo la cago, yo necesito, meto la pata, perdónenme la expresión, si yo meto la pata y yo necesito tener otras cosas que me hagan otra vez, que me permitan volver a... Como un seguro, ¿no? Es como un seguro. Entonces, pero eso que ocurre con las inversiones ocurre perfectamente con el empleo. Que el empleo hoy en día no es seguro, pero la gente lo asume como seguro y eso ya no es seguro. Tenemos que tener múltiples fuentes de ingresos, múltiples. Otra fuente de ingresos mía es, por ejemplo, tener un negocio en internet. Es una fuente de ingresos, ¿sí o no? Estamos en una época tan disruptiva que ahora lo que nos genera fuentes de ingresos puede ser que mañana no. Puede ser que en 10 años YouTube no exista. Y entonces los youtubers que ahora son millonarios en YouTube, en 10 años se acabó la fiesta. Y si de pronto ellos no han ahorrado, no han invertido, no han construido nada por fuera, se les acabó la fiesta, pero para siempre. Entonces, ese tipo de peligros uno no los puede, no los puede, uno no se los debe permitir. Entonces, a partir de allí, ¿cuál es la clave para...? La clave primero es que seamos conscientes de eso. Nos tenemos que poner la meta de tener una segunda fuente de ingresos, después de tener una tercera, después una cuarta. Uno va construyendo igual que el que está acabando un túnel. Uno va palada a palada, uno va sacando tierra. Tenemos que proponernos tener una segunda fuente de ingresos. Y la manera más inteligente, hace poco grabamos un video que hablaba acerca del trabajo inteligente. La manera más inteligente de generar ingresos es eso, generar ingresos inteligentes, que son ingresos pasivos. Coleccionar activos, ¿no? Coleccionar activos, o construir activos, o invertir en activos. Entonces, claro, trabajo inteligente quiere decir que tú construyes algo, eso comienza a producir algo, que es flujo efectivo, o bienes y servicios. Y después, eso no necesita sino tu supervisión y te vas a otra cosa, a construir otra cosa. Esto genera ingresos y ahora te vas por el segundo activo a construir ingresos. Eso es trabajar de forma inteligente. Ahora, ingreso inteligente, ese es ingreso pasivo que te genera eso que acabas de construir. Claro, que no se interprete mal, ¿no? Porque algunas personas puede que piensen, ah, vale, necesito más ingresos, pues trabajo de más cosas, ¿no? Trabajo por la mañana, trabajo por la tarde y trabajo por la noche. Esto no. Eso puede ser un comienzo. De hecho, es la forma en la cual todo el mundo comienza. Pero es un comienzo para el corto plazo. Pero tú no te puedes pasar la vida trabajando de esa forma a largo plazo. No, pero tú debes tener al menos un espacio en el cual tú puedas generar este tipo de ingresos, ¿no? Un espacio para ser creativo, para pensar, para... Si trabajamos de día, de tarde y de noche en un trabajo por horas, no habría mucho tiempo para la creatividad, ni para meter... Para dedicarlo a nuestro propio negocio. Para dedicarlo al propio negocio. Lo principal, Ricard, es que nosotros tenemos que tener múltiples fuentes de ingreso. Ningún rico tiene una única fuente de ingreso, ninguno. Y yo he trabajado con gente rica hace 15 años en bolsa. Y uno entiende que ellos... Uno lo que ve es que ellos, listo, la mayoría de ellos que han tenido éxito en bolsa, generan ingresos en bolsa, generan flujos en bolsa, pero también invierten en otras cosas o construyen otras cosas para no depender únicamente de la bolsa. Todos los que hemos tenido un relativo éxito en bolsa, entendemos que en algún momento vamos a meter la pata, porque somos seres humanos, es normal. Meter la pata, equivocarse, cometer errores, es normal. Pero que cuando eso ocurra, nosotros tengamos un salvavidas, un colchón financiero, tengamos activos, tengamos múltiples fuentes de ingreso, para que eso, que es normal, no sea tan grave o no sea terminal. Uno no puede permitir que un error se convierta en un error terminal. Y para eso se necesitan las múltiples fuentes de ingreso. Lo que uno debería preocuparse por hacer es por convertir su pasión en un negocio. ¿Su pasión en un negocio? Uno tiene que convertir su pasión en un negocio. Uno tiene que convertir su pasión en un negocio. Eso es clave. ¿Cuál es su pasión? La que sea. Aquello que te gusta, montarlo de manera para poder sacar un beneficio, ¿no? Exacto. Pero yo soy pintor, vale. Entonces tu negocio puede ser vender cuadros. Tu negocio también puede ser ser intermediario entre pintores y el mercado. Tu negocio puede ser que como tú tienes criterio de pintor, puedes detectar quién es un diamante en bruto y empezar a invertir en cuadros de esa persona. Porque tú tienes criterio. Es como cuando tú tienes criterio para invertir en bolsa. Tú ves acciones que están allí y torombolas. Nadie más las ve. Pero tú tienes criterio, tú las identificas. Inviertes en ellas cuando están mal. Si tú no eres pintor, tú podrás con tu criterio detectar este tío es el nuevo Leonardo da Vinci. No sé si estaré exagerando. Fíjate que tu negocio original podría ser pintar. Pero tú también podrías darle la vuelta y decir, mi negocio también puede ser intermediario entre el pintor y el mercado. O mi negocio podría ser invertir en alguien que apenas es una estrella que comienza a despuntar, empezar a comprar cuadros de él o obras de arte de él. Y con mi criterio yo entiendo que en algún momento eso puede tener un desarrollo o debe tener un potencial. Entonces yo lo que tengo que es empezar a mirar dentro de mi campo de acción yo cómo puedo generar múltiples fuentes de ingresos. O sea, muchas veces estas fuentes de ingresos puede que estén más cerca de lo que creemos. Muy cerca. Yo me acuerdo que hace poco, bueno, yo... Si tú quieres esta parte la editaremos en el video, pero si no quieres no. Pero en algún momento tú tenías una idea de un emprendimiento en internet y me pareció interesantísima. Yo no sé si tú recuerdas que yo te pregunté, ¿necesitas capital? Porque yo siempre estoy abierto, yo cuando veo potencial en algo, porque puede ser que no resulte en nada. Y si resulta, puede ser otro activo del cual yo tengo un 2%. Ah, no importa, pero es un 2%. O sea, allí está. Así empezaron Airbnb, así empezó Facebook, así empezó Apple, imagínate un 2% ahora de estas... Así empezó un montón de gente. Entonces uno lo que tiene... Listo, si tienes capital, tú tienes que estar abierto a... Si tú ves personas que tienen ideas, pero además esas personas son ejecutores porque ideas tiene todo el mundo. De ideas está lleno el mundo y casi todo el mundo es pobre. Lo que uno trata de encontrar es ideas y personas que tengan la capacidad de ejecutarlas. Claro, cuando tú las encuentras, tú lo que tienes que ver es si de pronto lo que necesitan es capital unido con ideas, puede ser que eso tenga un desarrollo y tú tienes una participación. Entonces eso es. Yo siempre estoy abierto a eso. Y puede ser que hay cosas que entiendo muy bien y puede ser que hay cosas que no entienda muy bien. Generalmente, únicamente invierto en cosas que yo entiendo. Básicamente el modelo de negocio. El detalle no, porque el detalle es el ejecutor. Pero más o menos el modelo de negocio yo entiendo cómo se podría desarrollar. Y yo siempre estoy abierto a generar múltiples clientes de ingreso. Porque puede ser que yo meta la pata en bolsa, acabe con todo. Puede ser que haya un terremoto en la ciudad donde yo tengo mis pisos y acabe con todo. Y puede ser que al mismo tiempo YouTube se declare en bancarrote y acabe con todo. Y yo allí ya quedo manicruzado. No tengo ni bolsa, ni inmobiliaria, ni YouTube. Entonces allí yo tendré que tener otras fuentes de ingreso. Estoy hablando de un apocalipsis zombie. O sea, que se acabe YouTube, la bolsa y... O sea, que los errores sean... Se solapen entre ellos. Sería algo muy catastrófico. Pero entiendo que uno siempre... No depender de una sola fuente de ingresos. No depender ni de una, ni de dos, ni de tres. Imagínate, ni de tres. Pero la mayoría de la gente depende de una. La mayoría de la gente depende del jefe que odia. La mayoría de la gente depende del jefe que lo odia. Y cuando... A ver, a lo mejor me vas a decir que esto no viene muy al tema, ¿eh? Pero si cuando la persona depende de la fuente de ingresos de otra persona, entonces todavía es peor. ¿Me explico? O sea, cuando una persona depende de la fuente de ingresos de otra persona. Por ejemplo. Por ejemplo, imagínate una pareja en la cual el marido o la mujer no trabajen. ¿Por qué? Porque ya les está bien. Porque su cónyuge, en este caso, les mantiene. Entonces esto sería una situación terrible, ¿no? Sería lo... Muchas veces una pareja llega a esa decisión para que uno de los dos dedique tiempo de calidad a los hijos, etc. Pero allí ya entramos en un terreno muy... Por eso te decía que quizás es un tema un poco diferente. Es algo muy detalle. Pero lo principal... Yo nunca estoy de acuerdo en que una mujer dependa 100% de un hombre. Y que un hombre dependa 100% de una mujer, ni económicamente, ni de nada. O sea, la independencia sería mantener la autonomía. Que yo pueda echar a mi pareja cuando se me dé la gana porque ya, ya, se acabó el amor, ya, me voy. Pero si ya tú tienes que estar con ella o con él porque es el que te mantiene, pues es que no, no, no. Una persona con cerebro y extremidades, pues es que no es injustificable. Pero lo principal es que no debemos tener... Debemos tener múltiples fuentes de ingreso porque si no estaremos en un peligro increíble. O sea, a los 80 años que te despidan. O sea, o a los 70, para no exagerar tanto. O a los 60 que te despidan. O a los 60 años que eres un emprendedor. Y la historia del Coronel Sanders. Tenía un restaurante de éxito y construyeron una autopista que convierte la calle donde él tenía su restaurante en una vía secundaria, una vía rural. Y el negocio se va a la quiebra. Tenía una sola fuente de éxito. ¿A cuánta gente no le ha pasado lo del Coronel Sanders? El que es el fundador de KFC. Claro, si él hubiera tenido 100 restaurantes, ¿le importa o no le importa que construyeron una autopista? No le importa. Porque tiene 100 restaurantes o tiene 100 negocios diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar porque al Coronel Sanders le fue bien. Porque después de eso... No veas el negocio que montó después. Eso fue lo que montó después. Pero sí, sí, la idea es esta. La idea es que nadie vaya a construir una autopista y que nos dejen la bancarrota cuando tenemos 65 años porque no es el objetivo. Múltiples fuentes de ingreso, tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos que aprender a convertir en un negocio nuestro talento, a partir de allí tenemos que aprender a monetizar nuestro talento, tenemos que aprender a ponernos en piloto automático, tendremos que aprender a delegar para después pasar a construir otro negocio, etc. etc. Y los que nos extra tienen en este momento o si no lo tienen y están en ese proceso de conseguirlos. Pues vale, Ángelo, un saludo para ti, un saludo para tus seguidores y hasta la próxima. Hasta la próxima, Recar. Y hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.